Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias Fusagasugá, contigo con todo. Toda la información de la Administración Municipal. Detrás de nosotros, todos los operarios del consorcio Las Palmas, Fusagasugá, contigo con todo, quienes están trabajando día y noche para recuperar este sector, la calle Octava y también la carrera séptima del centro de la ciudad de Fusagasugá. Están trabajando fuertemente para que podamos mejorar la malla vial de nuestro municipio y también la movilidad de cada uno de los fusagasugáneos y turistas, quienes se ven beneficiados con estas grandes intervenciones que está desarrollando la Secretaría de Obras. Supervisando las obras aquí en la calle Octava con carrera séptima de manera muy eficaz, Quiero comentarles que el alcalde Carlos Daza todos los sábados está saliendo de diferentes barrios del municipio. Trabajando fuertemente todos los operarios de Encerfusa también para entregar al 100% la culminación de las vías como la carrera séptima y la calle Octava. ¡Gracias! 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 Bueno, trabajando fuertemente con todos los operarios de Encerfusa, se está desarrollando de manera muy eficaz la culminación de la carrera séptima y también la calle Octava para beneficiar a todos los fusagasugueños en temas de malla vial y movilidad. Hablando de movilidad, quiero decirles que se inician las actividades de los impulsadores de la zona SET o zonas de estacionamiento temporal. Conozcamos este programa de movilidad que además brinda una oportunidad económica a los impulsadores. ¡Gracias!